Tomarle una foto. Ya, gracias. Cinco minutos antes me avisa. Vamos con la primera pregunta. Ajá, ajá, aquí está. Mi batería. La voy a mover cerca. Ay, ay, ay. Mi batería, mi batería. Profesor Cadeo. Profesor Cadeo. Sí, profesor. Que se identifique quién es el alumno nuevo. Niño nuevo, quién es, dile. Yared Padilla, creo que es el único alumno que ha visto. No, ahí está también. ¿Quién es el alumno nuevo? Padilla está presente. Sí, yo estoy presente. Soy yo, soy yo, soy yo, Piero, Piero. Piero, por favor, pon tu nombre, Piero. Piero, pon tu nombre para poderte identificar. Yo solamente voy a tomar una captura de pantalla y luego no voy a... Niño nuevo, dice ahí. Por favor, ustedes. Niño nuevo, ya puede ser. Pero bueno. Alex, y Alex. Alex. Vamos ahora sí con la pregunta número uno, ¿ya? Rapidito. La pregunta número uno, dice. ¿Sí? Bueno. Está facilito, ¿eh? Por si acaso estamos grabando la... Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, rapidito. Tome la captura de pantalla. Estoy de 4 antes de que se volví. Borro. Borro. Ya. Borrando. Con el ejercicio número dos. Ay, mi bendito, Maus. Vamos, el ejercicio dos, dice. Tercero a la menos tres. Dos a la menos dos. Tres a la menos tres. Tres. Más. Un décimo. A la menos uno. Y todo esto a la un mille. Muy bien. Vamos a volver acá. Ahora vamos a resolver el ejercicio número tres. El ejercicio número tres, dice. Simplica. Igual. Dos a la menos dos. Cuadrado. Tres a la menos dos. Dos al cuadrado entre dos. Tres a la quinta menos uno. Chicos, este ejercicio es facilísimo. El ejercicio es facilísimo, miren. Recuerden, cuando tengo exponente exponente, tengo que resolver los últimos, ¿verdad? Los dos. Cuatro. Aquí dice tres al cuadrado. ¿Cuánto es tres al cuadrado? Nueve. Más y dos, menos. Sí. Acá también voy a responder ese otro. Cuarto. Cuatro. Por favor, escuchen. Todo un número negativo elevado a una cifra par siempre va a ser positivo. Positivo. Eh. Positivo. 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 Sí, sí. Positivo. y aquí se puede efectuar directamente 2 a la novedad 2 por 2, 4, 8 16, 32 64, 128 256, 102 2 a la novedad es 100 aunque pueda no se afecta, porque hay otra forma 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 2 a la novedad 6 entre 31 512 menos 16 496, ¿no? Sí Claro Yo es calculadora 496 ¿Cuánto sale? 36 16 16 16, a ver 16, profesor 16 Yo lo dije Muy bien, muy bien Ya está, ya Calculadora Obviamente Hay otra forma ¿Les enseño otra forma? Ok, sí, sí, sí Otra forma Ya De aquí factorizo 2 a la cuarta Entonces 2 a la novena Y entre 2 a la cuarta Sería 2 a la quinta Menos Cosas ¿Qué es 2 a la cuarta? ¿Qué me va a quedar? Entre 32 Menos 1 Que es 31 Cosas Aquí es 31 32 No es 1 31 Así que Sería entre 31 Chao Que me queda 2 a la cuarta 2 a la cuarta Es igual Oh, qué fácil Eso es más fácil Perfecto, perfecto No hay problema Sí Es mejor que usar Es ¿Ya? Las 6 Digo, las 5 Ya, borramos Sí Borramos, borramos Sí, profesor La fotito, la fotito ¿Qué número? 2 7 La 5 La 5 Vamos a ver 5 Tercer ejercicio 5 Vamos a ver Vamos a calcular 3 a la X 3 a la X Más 1 Más 3 a la X Más 2 Igual Chicos, presten atención a este ejercicio ¿Ya? Primero lo voy a resolver Este Todo Que corresponde Con la teoría de exponentes Y después Y después lo voy a resolver Utilizando un truquito Conmigo Yo tengo 2, 3 a la X Recuerda Cuando los exponentes Están sumando Significa que vienen De una Por favor Por favor Alguien está con el audio Por favor Alguien está con el audio 1, 2, 3 a la X 2, 3 a la X 2, 3 a la X ¿Cuántos términos observo en esta ecuación? 1, 2, 3 En el último miembro ¿Sí? Ahora Como Ustedes pueden observar Hay factores que se repiten Quieren 3 a la X 3 a la X 3 a la X Voy a factorizar este factor 3 a la X ¿Qué me queda? Yo saco 3 a la X Se sobreentiende Que acá está la unidad ¿Verdad? 1 por Solo que no se pone Porque se sobreentiende Si yo saco 3 a la X Acá me queda Otra forma es 3 a la X Entre 3 a la X También es Más De este segundo factor Le saco 3 a la X Me queda 3 De este tercer factor Le saco 3 a la X Me queda 3 a la 4 ¿Cuál es este? 9, 10, 13 ¿Está bien? 243 ¿Cuánto? 243 243 Dice Chantal ¿Será correcto? A ver 3 por 3 9 A ver 243 Ya 243 A este 243 Nosotros tenemos que ponerlo En función de base 3 ¿Y cómo lo hacemos? Es fácil Avaloramos ¿No? Y nos componemos En factores primos Eso no tiene No tiene No tiene Tercia Tercia ¿No? 24 entre 3 es a 8 3 entre 3 es 1 Eso también tiene Tercia ¿Cuánto es? Eso tiene Tercia ¿Qué es? Tiene Tercia Que es 3 Tiene Tercia Que es O sea 243 233 es 3 A la 5 5 3 a la X Igual a 3 A la Ahora con una ecuación Trascendente Recuerden Si las bases son iguales Chao bases ¿Qué me quedan? Les ponen X igual a 5 5 ¿Facilito? Fácil Pero yo les voy a enseñar un truquini ¿Ya? Un truquini Este truco Solo sirve para Examen de admisión O para Para concursos Ustedes resuelvan esto Dándole el menor Valor posible Ahí Ah no A mí me tienen Allar X ¿No? No voy a poder No Exacto Cuando me Si no tuviera esta igualdad Acá tendría un número De otro valor Ahí sí puedo utilizar el truquini En este caso No Ya no puedo usar el truquini Así nomás X F Gracias 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 Gracias